Hemos identificado un esquema de corrupción sin precedentes en República Dominicana. Algo simple y llanamente escandaloso. Dinero sustraído del erario ha sido utilizado para adquirir bienes. Y el Ministerio Público va a utilizar y está utilizando cada segundo disponible para recuperar esos bienes. Lo que sucedió en el día de hoy fue un proceso de incautación. Se incautaron tres bienes en el Distrito Nacional, todos con autorización judicial. Pero estas ni siquiera han sido las únicas incautaciones que se han hecho en este proceso con relación a esa persona investigada. Hace unas dos semanas en Las Romanas hicieron otras incautaciones, cuatro incautaciones de bienes al menos, entre ellas una villa y un solar. Ustedes pueden tener la seguridad de que nosotros dedicaremos el tiempo que tenemos disponible para que cada peso que ha sido sustraído del erario sea recuperado y en eso estamos. Doctor, ¿cuáles son esos bienes que se han incautado en el Distrito Nacional y por qué a la Oficina de la Defensa de Yamalaya? Hoy se incautaron tres bienes. Una, dos oficinas y un bien inmueble. Se incautaron, no se allanaron. Eso significa que esos bienes irán al proceso para que un juez decida sobre el decomiso de esos bienes que a juicio del Ministerio Público han sido adquiridos con dinero sustraído de los fondos públicos. Y repito, cada peso que haya sido sustraído del erario será recuperado por este Ministerio Público. Ellos afirman que este allanamiento, como yo le llaman, es ilegal porque en esas oficinas es donde ellos trabajan su defensa. Dicen que ahí tienen toda su documentación y que consideran este acto ilegal por parte de ellos. Eso es confusión y manipulación de la defensa porque no se ha hecho un allanamiento. Lo que se ha hecho es una incautación, incautación que se ha ejecutado con la debida autorización judicial que el Ministerio Público solicitó a las autoridades judiciales.